Calderón. Afloraban emociones acumuladas de recientes duelos. Tan intentado de poner el partido violento. Violencia la hubo, nervios, crispación, peleas, intensidad, alto voltaje. El guión siguió por los mismos derroteros que otros choques entre Atlético y Real Madrid. Hombres que juegan contra todo. El encuentro apasionó al cholo y desquició al mono. No dijo absolutamente nada. Antes. Pues sí. Germán Burgos se encaró con el colegiado. Si hubo ayer alguien que lo tuvo realmente difícil, ese fue Carlos Delgado Ferreiro. Con tanta falta y tanta polémica, para el portugal un jo arbitraje fue misión imposible. Sainete de los buenos, en el que Pepe se llevó una de las estatuillas, por su buena fe a la hora de interpretar, con tintes cómicos y dramáticos. Oscar por su rol de villano casi perfecto. Se puede decir que es un buen arbitraje. De todas formas, en pocas horas todo cambia. Los que eran rivales, ahora no lo son. Es evidente que ahora somos compañeros de selección y se requiere también otro trato. Y es que, como se suele decir, las cosas que pasan en el campo, ahí se quedan.